Hola que tal banda, empecé como sabrán en el anterior gameplay nos quedamos por acá y pues vamos a seguirle dando el buen resident evil 3 con la sabrosa de la valentine, la valentine, bueno, primero que nada y antes que todo vamos a dejar la cinta por acá porque pues obviamente no tiene caso que lo andemos paseando al mal paso darle prisa pues sigamos con esta bonita campaña y que nos sigan dando por donde más se les dan toque un dato interesante de resident evil 3, sabían ustedes que este resident evil está situado antes y después del 2 ¡Uhhh! 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 ¡Gill! ¡Ell! ¡Gill! 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 ¡Uy! ¡Se la metió toda! ¡Toda en la boca! ¡No la aguantó! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque ya se ahorran el estar buscando pues esta tarjeta que nos va a servir ahorita en la computadora. Ok, agarramos nuestra buena hierba. Órales, que buena hierba. Óralo pues. ¡Ey! ¡Órala! Típica Jill necia que no quiere agarrar la hierba. Se quiere hacerla sana ella. Miren algo curioso. Esto en el Resident Evil 2 está descubierto. Quiere saber quién es el trolazo que llega ahí. Voy a quitar acá de ser una buena idea. Probablemente alguien vaya a venir después de Jill y... Le va a convenir que esté sin nada. Aquí, muy importante. Ah. Antes de que se me olvide. Para esto tienen que comprobarlo. Dentro hay una... De la caja hay una tarje... Hay... Dentro de la caja de tarjetas hay una tarjeta. Tarjeta Starts. Y listo. Y ahora sí, ya podemos usarla. Ok. Creo que ahí... Mmm... No. Pensé que había una... Una cinta acá. Voy a ponerla como sería. Perfecto. Y... Vamos... Vamos a la tarjeta Starts. Nota al personal Starts. Starts. Debido a la urgencia, la llave de la oficina Starts se ha llevado a la sala de pruebas. Ok. La contraseña de seguridad para hoy es 0131. Ok. Una vez sabiendo esto, vámonos en chinga, en chinga loca. Por esa buena tarjetita. Ok. Mmm... Fuck. Alguien lo ha armado bien aquí O sea que estaba bien Bien posicionado El muchachón o la muchachona que estaba ahí con su armita Ok No me va a citar acá Ok ¿No se acuerdan del buen amigo Will Smith? Pues miren en como acabó el pobrecito Es Marvin Branagh Oficial de la policía de la ciudad Lo han matado los zombies Parece tener algo en la mano Bueno aquí estamos en un grave Este error ¿No? Esto pasó antes del Resident Evil 2 Ahorita está pasando antes Entonces lo que es el Policía Marvin No está muerto Hay que hubo como que un error de traducción Y este güey pues anda desmayado Pero pues deduce Este O dedujeron que como ese güey está ahí tirado Y hay zombies pues está muerto Pero no es así No es así Ok Informe de Marvin Informe Las 12 piedras que decoran la esfera del reloj Debido a la falta de oficiales disponibles por el momento No me queda otra elección que suspender la investigación del caso Firmado Marvin Branagh Informe 26 de septiembre Al leer el informe de la autopsia de un hombre de 42 años Dueño de un restaurante He descubierto que tiene una de las piedras desaparecidas Por lo visto se refugió en el departamento de policía hacia las 10 am Donde le dispararon a muerte a los 10 minutos De haber desarrollado los síntomas Puesto que la ciudad está actualmente bajo la ley marcial Nos vemos forzados a suspender este caso En este momento guardamos la piedra como prueba Firmado Marvin Branagh Ok Me disparó aquí el dedo ansiado Bueno creo que por aquí yo no voy a tener que volver así que Que me empiezo a despreocupar Ok Mmm fuck Es una de las cosas más castrantes del recién Que ya no puedes llevar más objetos Por falta de espacio Que pues tienes que ingeniártelas Para ver como puedes llevar más de estas cosas Ok Ok Si recordamos acá era 0-1 31-31 me parece Vuala Y no puedes llevar más objetos Típico Bueno vamos a combinar Vámonos Muchachita ¿Qué haces aquí? Solita y desamparada No sabes que la ciudad está infectada de zombies Es malo Oh la primera vez que pasé este juego Pensé que esa muchachini Era humana Y no podrán creer que estaba ya moribunda La pobre muchachini Ya le habían dado para sus chicles Los zombies Estos Correr, 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 correr Ay 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 Hijo de tomado ser Ahora pues Ahora pues Ah perfecto Como les comentaba el gameplay pasado Por eso mismo No puedes estar Estar matando a diestra y siniestra Porque Están contaditas tus pinches balas Tus pinches balas Entonces no puedes Estar matando a cada hijo de putz Que te encuentras Una polvorita Creo que va llegando el momento De que use unas pólvoras Porque si no Me van a dar para mis chicles Creo que la tochita también ya no Bueno Es hora Banda banda Que aprendamos a hacer recetas En Resident Evil 3 Y que necesitamos para hacer las recetas Simplemente dos polvoritas Y un Y un este Artefacto para moler las polvoritas Y hacer las balitas Una herramienta de recarga Ok Lo que hacemos es combinar Estas dos Y luego de le combinar Otra vez Y le damos de acá Y uuuh Tenemos más balitas Mira si Esto lo dejamos de acá Y listo 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 Llegó la hora De otra buena leída Memorandum De David Me estoy volviendo loco Todavía no me creo Que esto Este ocurriendo Ayer perdimos A otro hombre Mayor Uno de nuestros mejores Francotiradores Me vio presa del pánico Cuando los zombies del Los zombies del pánico Los zombies nos invadieron Y regresó A salvarme Pero cuando llegó La hora de salida De saldar mi deuda Escapé Ah típico sacato ¿No te llamarás Brad Vickers? Todavía le oigo gritar Mi nombre Todavía oigo los gritos Por detrás El sonido de la carne Que se desgarga De los huesos Estaba asustado Aterrorizado Día 27 Continúa la lucha Por la supervivencia Acabé con varios zombies Que consiguieron Atravesar las barcadas Me calmó con whisky Y disparo Mi Mossberg Contra cualquier zombie La escopeta Es una íntima amiga Con ella He convertido A muchos en abono Ay íntima amigo Se daba justicia Propio el muchachón Hemos perdido 13 hombres Como ayer En 3 horas Discutiremos trivialidades En la sala de reuniones Una completa pérdida De tiempo Cuando me acabe La botella Mi vieja Mossberg Convertirá Un último cuerpo En abono Por fin Paz Casi no puedo esperar Chale Pues ni pedo David Brad Vickers ¿No? Chale muchachón Ni pedo Tuviste que darle El beso de la muerte A la escopeduca Ok Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Eso Vamos a llegar acá Y Ok Vamos a recuperar Un poquito Ok Y Vamos a dar otra cura Por acá 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 Y acá Bueno Y Vamos a dar la Pistolita Ah Ya la tengo Pasta Ok Vamos pues Tá pack Unde Ya la Fuc 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 Esperame Esperame Ahí está. Mira, entro un destino de luz así como que muy, 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 muy vistoso ahí. Como que me da una cierta esperanza de que pueda haber luz de día todavía. Para que recargue mi celular aunque sea con la luz del sal. Qué gracioso. Ya, muerte, güey. Y creo que... Ya sé. Ay, gordo, 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 gordo. No, gordo, 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 gordo. Suelta. Gordo, mantecoso. ¿Quién te hizo eso? ¿Puedo te dije que dejaras los pizzas? ¿Pero me haces caso? No, 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 no. ¿Se imaginan al pobre güey que llegó ahí con las estatuas todavía ahí a arrastrarlo? ¡Uy, ta madre! Tengo que dejar estas estatuas aquí y ponerle la joya. Puten chinga loco el otro, pobre. Bueno, aquí se me escala. Bueno, aquí se me escala. No me fallan. Sí, ah, weón. Está lleno de tablucas. Mírate quién habrá sido el trolazo que... Que quitó de las tablas, ¿no? Para que pasaran los zombies. Paz, usted es su majestad. Aquí, aquí teníamos el ambiente. ¿Qué no? No, no, no. Ok. Vamos por acá. Ok, ok. Una ganzúa, perfecto. Fuck, me volví a quedar sin verlas, no había dado cuenta. Lo personalizado. Ok, vos muy atenta. Ah, mía, la super magnum. Hacía falta una buena arma. Aquí. Spray de ayuda, perfecto. Aquí, una foto de los miembros del equipo STARS. Ah, ya está más colorida, ¿no? Porque en el 2 como que está medio descolorida. ¡Ay, miren! Ahí está la Jill. Y varios fansos que ya no la contaron. Es el lentudo de ahí, era Wesker. Muchachón, no hay señal, no hay señal. Busca un lugar. Tu recepción Telcel no agarra. Típica recepción Telcel fallada. En la pinche chinga. La pinche chinga loca. Ok. Mira ese... Ese estatua pareciera que estaba agrandando unos coyoles. ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Chinga, tomados. Motherfucker, no. ¿Por qué pensé que iba a salir un fierus, tío? ¡Ay, ay! ¡Córrele, mamacita! ¡Córrele, mamacita! ¡Córrele, mamacita! ¡Córrele, mamacita! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, no! No, con ese güey sí le saco ahorita. No tengo balas. No tengo nada. Lo único que tengo es gran vergüenza para dar. Ok. Y bueno, este, banda, banda, aquí los dejo. Este, por hoy aquí dejaríamos el... La buena campaña de Resident Evil 3. Este, suscríbanse, denle like, comenten. Y pues, nos seguiremos viendo cuando nos veamos. Ok. Y con esta musiquita de terror, nos despedimos. Bye, banda.